En la ciudad de La Paz, pero también en Cochabamba, debido a bloqueos y la imposibilidad de llegar a los mercados con leche fresca y derivados, el sector se declara en emergencia. Además, les mostramos la cantidad de pérdidas. Debido a los bloqueos y la imposibilidad de llegar a los mercados con leche y derivados, los lecheros reportan pérdidas por un valor diario de 2 millones de bolivianos. El presidente de la Federación de Productores Lecheros de Cochabamba detalló que de los 340.000 litros, día que se entregan a PIL, 120.000 deberían ir a Santa Cruz, pero los bloqueos impiden el paso de camiones cisterna con el producto, por lo que temen la paralización del acopio. Lo cual lleva a PIL a analizar la posibilidad de bajar el acopio. Se prevé recoger solo el 50% de la leche que produce la empresa. En cuanto a la venta en centros de abasto, se deben sortear cintas, piedras, alambres para pasar con los productos a cuestas. Y que, sin embargo, en los mercados tampoco existe venta porque no hay compradores, recordando que la leche es un producto perecedero que no se puede guardar. Los productores de leche de Cochabamba se declararon en estado de emergencia debido a que ya no tienen alimento balanceado para el ganado por los bloqueos que se registran en Santa Cruz y en las carreteras que conectan esta región con el oriente del país. Desde que se iniciaron los bloqueos en la capital oriental, no llegan los insumos para el sector. Son 3.600 productores en Cochabamba que no tienen cómo alimentar al ganado y hacer sostenible la producción.